Música Es importante reconocer que este Congreso Nacional de Municipios nos deja un referente de primer orden para poder, ahora que estamos en construcción del Plan de Desarrollo Municipal, incluir muchos elementos que serán fundamental para este proceso de gestión que estamos iniciando en cada una de las regiones, en nuestro caso en el municipio de Puerres, Departamento de Nariño. Pues básicamente vamos a hablar de la importancia de apoyar, rodear y acompañar a los municipios de quinta y sexta categoría. Es nuestro deber como municipios grandes y como departamento siempre rodear de una manera completa a los municipios de quinta y sexta categoría. Música Aquí uno de los tips que vamos a dar es precisamente el trabajo en equipo, la construcción del equipo. Y cada alcalde debe tener absolutamente en claro que hay entidades fundamentales que orientan y fortalecen las administraciones locales desde la parte central y ellos van a territorio. Yo creo que fundamentalmente tenemos que construir colectivamente, tenemos que lograr que todos los sectores se unan, trabajen de la mano, los que estaban divorciados unirlos, trabajar en equipo, trabajar 24 horas, 7 días a la semana, con amor, con pasión, con convicción, con determinación, con responsabilidad. Todo eso para poder nosotros lograr que la comunidad pueda tener un desarrollo social, económico, bienestar y de esa manera podamos generar confianza. Que hemos tenido la oportunidad de encontrar en estos dos días, pues nos nutre un poco más el conocimiento y nos amplía. Y pues la misión nuestra ahora es llevarle a los equipos de trabajo, a esas secretarías, a las jefaturas, todas estas líneas de acción, todos estos campos en los cuales podemos llegar y por supuesto el trabajo no puede terminar. Música